Bienvenidos a mi canal amigos Hoy vamos a trasplantar las plantas que compramos en el vivero Porque les voy a mostrar las macetas que tengo aquí enfrente Porque tengo las maceteras Ya las demás las fui acomodando en otro lugarcito Pero ese ya se los mostraré aparte Bueno, ahí están las plantas que voy a trasplantar Lo que vamos a hacer primero es nuestro abono Nuestra tierra con abono y tierra normal ¿Por qué tierra normal? Porque el abono no se va a echar muy concentrado Porque si le echa uno puro abono lo concentra uno mucho Lo vamos a dividir como un 70% de abono Y un 30% o 40% si es el caso De tierra normal, cualquier tierra La de un terreno baldío Tierra que encuentras en tu patio Cualquier tipo de tierra Y la otra si va a ser de abono Lo que voy a hacer es que venía y traía yo esas violetas En un traste como el rojo de allá atrás En una macetera que dan en el vivero Nomás que lo quite Y lo que vamos a hacer es quitarle toda esa hojita que trae Porque es como hojita la que trae la mía Que es su comida que le dan ellos Para que vaya poniéndose bonita la planta Es su abono de ellos De los que vengan en el vivero Pero yo no me gusta Echarle eso porque trae mucho concentrado Y eso hace que nuestras plantas Se acostumbren al concentrado que traen Lo que vamos a hacer es quitarle tantito No mucho Tantito Donde viene este cuango el abono Donde viene sueltecito Donde viene la raíz No se le va a quitar Esa se le va a dejar ahí Vamos a tratar de quitarle todos los guanguitos Que viene el abono Ahí como ese traía tres Trae ese Otro Y uno más chiquitito Pero traen ya sus raíces centrales Cuando traen sus raíces centrales Se puede sacar como hijuelo O como este Como le quieran llamar ustedes Hijuelo O otro Otra planta No se como le llaman ustedes Hijos O no se Este Ya es Lo dividí en tres Porque traen Cada una trae su raíz central Si no trae la raíz central No se le quita Porque vamos a matar a la planta Porque jalamos la raíz central Y la maltratamos Lo que vamos a hacer es Puse ahí Dividí mi Mi abono que tengo yo Casero Que es de comida Verdurita Y fruta que me sobra de la comida Cáscara de huevo Plátano Zanahoria Todas esas verduritas que sobran Yo lo hago en abono Y ese es el abono Que estoy utilizando ahí Este Y en la tierra normal Pues en donde sea Lo encuentras en la tierra La tierra común y corriente Que encuentras en cualquier lugar Nomás que esa no te pega a las plantas Si la quieres usar la pura tierra Necesita fuerza mezclada con abono Para que esté mejor Y tus plantas no estén Este Forzadas Con mucho Con mucho abono Forzadas a que siempre floreen Forzadas a que siempre Crescan más Porque ahí estamos forzando A la planta que crezca Más adelante les voy a mostrar Cómo le hacen los del vivero Que a mí no me gusta esa forma Porque yo no me gusta forzar Mis plantas Porque por eso ya luego Después de un tiempo Un medio año Cuatro, cinco meses Se mueren Porque están muy forzadas Y hacen trabajar de más A la planta Entonces ahí ya lo mezclé Casi como les digo Cuarenta Treinta de tierra normal Y lo demás De abono Sesenta, setenta De abono Hay estas mismas Estradas que las hice yo Por cierto Y son las que quiero ocupar Vamos a Ya como ya había hecho el abono Se va a echar ahí Y ya se va a acomodar La planta bien Este Bien acomodada Está la planta Que su raíz Quede en medio Para que siga creciendo Su raíz En la tierra Que le estamos metiendo Y se le va a echar también Lo poquito Que se le salió De la otra ¿Por qué se le echa También el abono Que trae Ella en su macetera Para que la planta Ya esté acostumbrada A ese abono Y hacerle cambio Brusco Así De abono Este También la puede uno Llegar a matar Entonces yo mezclé También agarré De su abono Que traía Y lo mezclé Con el abono Que estaba ya haciendo Con la tierra normal ¿Por qué? Porque es familiar A la planta Pues La planta está adecuada A ese A ese Este Abono Entonces ya se familiariza Y va agarrando la tierra Que nosotros estamos echando Para que siga creciendo Con su raíz Hacia adelante Bueno Ahí se me soltó Una vez Que había yo hecho Esas yo las hice Hay tutoriales Para hacer eso No se los quiero poner Yo mejor miren Cualquier tutorial Que encuentran Pueden hacer maceteras Así de botellos Pintarla O si no pintarla Pues déjala así Normal No importa Pero esa yo la pinté Porque tenía yo Con que pintarla Si no También la voy a dejar así Hago mi huequito Y meto mi Mi plantita Esa es la más chiquita Que salió De esa De la violeta Más adelante Les voy a explicar Los cuidados de la violeta En un video Que suba yo Espero Que lo esperen con ansia Ya les dije Apoyen el canal Para que se vaya subiendo videos Y sigamos arriba No me desanime yo Vayamos todos Bien aquí Bueno Vamos a agarrar Más tierra Que ya había yo hecho yo Ya al final Cuando ya se le termina De acomodar la planta Ya se le echa Tantita agua Hasta que escurra La parte de abajo Que no quede Emposado Eso si Hay que fijarnos Que las maceteras Que lo vayamos a hacer Tenga un buen filtrado O si ustedes lo hacen Que le hagan buenos filtrados Bastantes hoyitos Para que el agua Y no quede charcado Bueno Yo ahí ya cabe esa Ya luego le voy a echar agua Para terminar todas las demás Este Ahí tengo las demás Que voy a trasplantar Espero y me esperen En el video Y sigan viendo el video Con paciencia Para que les siga yo explicando Bueno Ahí ya cabe ese Le voy a echar un poco de agua Y para que vea yo Que filtra bien No voy a mojar Las hojas Porque las hojas Como la acabo de trasplantar Acabo de mover su raíz Está débil Lo que vamos a hacer Nada más Echarle en la tierra Los lados de la tierra Para no mojar mucho La planta Porque está muy débil Y echarle agua arriba Va a provocar Que le salga algún tipo de plaga Más adelante Bueno Ahí ya le eché Yo veo que filtra bien Ahí está filtrando bien Mi agua Ya le limpio todo A mi macetera Ya para que quede bien Y lo voy a yo poner En su lugar Así lo voy a hacer Las demás también Las otras tres Que tengo ahí Esta se va a meter ahí Le voy a echar el abono Igual voy a hacer El siguiente procedimiento Bueno Aquí ya voy a agarrar Yo otra planta Este es un Geráneo Parece A ver déjeme Parece que si es un geráneo Si es un geráneo Si es un geráneo Roja Ahí se mira mejor Miren No lo miraba yo bien Que estaba muy lejos Este Vaya está Mira Ahí se trae abono Pero es un abono Que no pesa Nada Ese abono Y que le pasa a ese abono Cuando la planta Termina de consumir Todo el abono La planta empieza a morir Porque ya no tiene De donde alimentarse Por eso es bueno Echarles de tierrita La otra común y corriente Porque ayuda bastante A nuestra planta Ahí voy a hacer lo mismo Mitad Un poco más De la mitad De este De abono Que tengo yo orgánico De mi propia cocina Que sale de mi cocina Y tierra Y ahí le vamos a quitar Un poquito De De Abono Que trae Y se le va a echar También A la misma Macetera Al abono Que estamos usando ¿Por qué? Porque la planta Ya viene acostumbrada Como les dije anteriormente Entonces Ahí se lo vamos a empezar A quitar todo Vamos a sacar Un poquito No mucho Ya les dije No tanto Vamos a jalar Las raíces Sin jalar Es nomás Que se caiga solita La pura El puro Este Abono Que trae Bueno Ahí ya vieron Que trae Mucha Mucha raíz Lo que yo hice Es que le quité Un poco Con No importa Con la tijera Se le quita un poco No muere la planta Mientras no sea La raíz central Ahí le voy a quitar Así como Se señale Ahí Miren Trae una bolsita Con ese sustrato Que ese sustrato Es lo que hace Que florezca Las plantas De florecida bien Pero no más Que crezca Entonces Este Eso es malo Para la planta Porque florece Y no crece No se alimenta bien Y muere Bueno Como les quería Yo comentando Ahí se va a cortar Un poquito Su raíz Este Miren Esas Cositas Blancas Que trae El geranio Es este Lo meten Para que florezca La planta Como les tenía Yo comentando Pero ya vieron Que no está creciendo Está así Y todas las hojitas De abajo Se le están muriendo ¿Por qué? Porque como le ponen Eso nada más Para que florezca Y lo vea uno linda Y la compre Pero de ahí Las hojas Se están muriendo Y aparte de eso Se ve que Este No ha crecido nada Porque Las hojitas Se ven muy sucias Demasiado sucias Con polvo Así con polvo Se ve Entonces Significa que ya Tenía tiempo Que lo tenían En el video Donde lo fui a comprar Lo único que hacía Era ponerle Esas cositas Para que Este Floreciera Cada ratito Y la viera yo Atractiva Y la comprara yo Lo más que Para eso lo compré Para arreglarlo Bueno Bueno Aquí ya lo acomodé Y ya le echo El abono Así El abono A la tierra Que yo hago Especial Pues que serían 60-70% De abono Natural Del que tengan Pero que sea abono Y ya el resto Es de tierra normal Del patio De terreno De lo que tenga Tierra así Este Aquí ya lo acomodé Ya lo que voy a hacer Con esta plantita Le dejé tantito Un poquito De ese De ese Sustrato Blanco Para Para que no se Memora mi planta Porque como ya Está acostumbrada Ya vieron como se ve De sucia y polvosa Y no le había salido Ni una nueva Porque no se miraban No había ninguna Hoja nueva No había hoja nueva Están todas sucias Y todas polvosas No se ve que le está saliendo Ojalá Y así como lo tenga yo Ya con estos cuidados Que le voy a dar yo aparte Porque Diferentes cuidados Porque Que le da uno en casa A los que están En el vivero Este Espero que le empiece A salir más Para sacar Y reproducir Porque me gustó Esta También voy a ir A echar otra vuelta Para traerles Más plantitas Y explicarles Cómo se llega A cuidar Y cómo hay que Reproducirla Ahí luego Les tocaré Le vamos a echar Un poco de agua Ya les dije Que no a las hojas Solo a la Al sustrato De abajo Bueno Aquí es esta planta ¿Cómo es que se llama? Espérame un tantito Se llama Jazmín De brasileno Brasilia O brasileno Así Algo así se conoce Como jazmín Brasileño Este Bueno Esa planta A mí me gustó Porque Trae esas florecitas Vamos a hacer lo mismo En donde lo vamos a meter No sería mitad Sino Un 70 Y un 30 Por cierta Parte de tierra Normal Un 70 De abono Igual así Y lo acomodaría Yo ahí Este Si me impactó Demasiado Porque ahorita Van a ver Cómo viene Bueno Como les venía yo Conectando Van a ver Cómo viene Ahorita Esta planta Que por eso Está así De bella De hermosa Porque la tienen A base De ese sustrato Yo la verdad Muchas Yo he visto Que mucha gente Que hace videos De planta Lo recomienda Pero Yo no Se las voy a recomendar Nunca van a ver En este canal Que recomiende Yo sustrato O vitaminas Para plantas O algo así Para que esté mejor Tu planta Lo más Mejor Que les puedo recomendar Es abono Orgánico De nuestra comida De nosotros De animales Hasta ahí Yo no le voy a recomendar Este sustrato Porque Va a vivir Tu planta Va a estar bonita Una, dos, tres Semanas O meses Y ya luego Se empieza como a morir Porque el sustrato Empieza a terminar Todo su Todo el sustrato Empieza a quitarse Pues todo lo absorbe La planta Entonces ya no le sirve La planta Porque ya no puede absorber Más Entonces empieza a morir Y a fuerza La planta Ya se acostumbra A su sustrato Miren este sustrato De piedritas A mi no me gusta No sé cómo Le voy a quitar Un poco Porque si me impresionó Que traía mucho Yo no me imaginaba Que iban a traer mucho Las otras Nada más Traían como una raíz Amarradito Un trapito Y este Con un poquito De sustrato Pero esta Pero esta si me impactó Por eso estaba bien Hermosa Porque está Producida la fuerza Pues en el vivero Que esperamos Todo lo tienen que Producida la fuerza Para que vaya uno Y compre La belleza Que está saliendo De la planta Bueno voy a tratar De quitarle lo máximo Porque miren Todo es ese sustrato Casi nada Trae de abono Nada Que pueda Alimentarse La planta Aparte Sino uno más Puro sustrato Sustrato Ese que trae Este A mi no me gusta Como les vengo comentando Entonces lo vamos a limpiar Todo Con mucho cuidado De modo a tratar Nuestra raíces En la planta Y ya cuando vea yo Que le puedo quitar Lo máximo Que le puedo yo quitar Se lo voy a quitar Para que vean Ahí le quite un poco Bastante De hecho Casi todo Y ya lo planto Con la tierra Y el abono Que hemos hecho Producido nosotros mismos Bueno Todo eso se lo quite Ya no le puedo quitar Más por su raíz Y le eche un poco De la otra cascarita Que me sobró De la anterior Que había yo hecho Pero es abono natural O sea Como que es de vaca Parece O de algún animal así Pollo o algo No sé Pero es natural Se ve que es S De animal De borrego No sé de qué Pero esto es Prefiero utilizar Abono de S Abono de alimento Orgánico De nosotros Que sería este Chayote Papa Cáscara de guineo Todo eso Es mejor Para nuestra planta Que echarle Esos productos químicos Yo siempre estoy A no químico Entonces ya aquí Vamos a terminar De echarle Lo demás De nuestro Abono Y quedaría listo Su agüita Y pasaríamos Al siguiente Este A la siguiente planta Que tengo ahí Que sería un rosal Pero este Como les digo Este jazmín Voy a hablar De este jazmín Brasileño También En una ficha Informativa Y ya luego Veremos Cuando crezca Un poquito Si lo puedo Producir A otra planta Y como Sus cuidados También Sigan viendo El video Para que Vayamos a hablar De otro Este sustrato No me gusta Como les he dicho Por eso Mira Está producida Esa flor A la fuerza Y no hay que ser así Mejor así Mira ese abono Está bonito Ese mismo Lo trae a la otra plantita Mejor abono De heces O de este Como que son hojitas Algo así Es mejor Que ese abono De sustrato Eso sí Bueno ahí está Ese sería El El último El último Que haríamos Y ya luego Vamos a estos Rositas Que compré Este es rosa Este si me gustó Porque trae Pura hojita Este si me impresionó Pero porque viene Bien cultivado Y está saliendo más Lo que sí se ve Que trae también Como les había yo dicho Un amarradito Donde trae ese sustrato Amarrado a la raíz Pero ese sí No importa ¿Por qué? Porque no le afecta Mucho a mi planta No se ha No se ha acostumbrado Mucho a ese sustrato Entonces este Vamos A echar igual Mitá y mitad O 70% De abono Orgánico Y ya después Lo demás De Tierra común Y corriente Este Este si Trae pura hojita Como les dije Utilice también Lo que me había quedado Del abono anterior Del abono De hojitas O de heces Igual Voy a utilizar El de la rosa Y lo vamos a acomodar Y echarle su agüita Como siempre al final Esta rosa También vamos a hablar Un poco de las rosas Este Que es lo que necesita Sus cuidados Para las que apenas Están empezando A hacer su jardín Igual que yo Yo les voy a explicar Todo lo que yo sé Y espero Y les guste Mi información Y Vamos a hacer Juntos Vamos a aprender Lo que no me salga Bien a mi Les voy a decir Saben que Esto si no me salió bien No lo intenten Porque Si no Yo no voy a Enseñarles algo Que daña Sus plantas Bueno Ahí está Ya lo volteo Para que salga bien De la Con mucho cuidado Agarra la planta Con cuidado Para que no se deshaga Y haga pedazo Este si me gustó Este sustrato Está hermoso Este abono Si está hermoso Que es puro palitos De Con un poquito De tierra Este si está bueno Bueno Este Sigan viendo el video Como termina Este Y vamos a hablar De la otra planta Que tengo allá atrás Que sería Una bugambilia Y ahorita les explico También Que esperé De esa bugambilia Y Lo que le hicimos Para plantarla Hasta la próxima Gracias Y Gracias. 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 largas pues y miren este su trastosita bueno como les vengo diciendo este se lo voy a echar así sin quitarle nada ni ponerle nada más este si está bonito bueno le echaría yo de la que me quedó de la rosa y el mío y ahorita que termine ya les enseño todos los que trasplante y como me quedaron todas mis plantas este sería el último de la bugambiria también voy a hablar en una ficha informativa ya luego como sacarlo miren ahí quedó mi bugambiria mis rosas y ahí tengo también el jazmín de brasilia rosales rosas de jardín que sería el otro también mis violetas ahí les estoy mostrando cómo quedan violetas en las maceteras que yo hice quedan muy bonitas a mí me gustaron todo esto es para que todos aprendamos juntos como les había yo dicho también tengo las otras que plante también eso tengo tres tipos de plantas y las que voy a hablar de las clave niñas clave niñas algo así se les dice claveles yo las conozco como claveles pero esa si tuvo problemita porque se me estaba queriendo morir esa la regale mire esa lleva tres tipos de plantas las regale porque regala a uno se le reproduzco uno mejor ese es mi dicho si conocen una vecina que le gusta las plantas regalen en un pedacito de hijos de sus plantas de ustedes así así he conseguido la mayoría de mis plantas regaladas no ah no 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 eso